Amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo automovilista 2 y vamos a estar aquí corriendo una carrilita corta de cuatro vueltas para mostrar un mod que a mí me encantó la verdad que en un directo que hice hace unos días atrás bueno hay varios directos que yo pruebo motos para distintas plataformas y éste me gustó mucho entonces he querido hacerle un vídeo especial porque el auto es muy divertido tiene un gran force feedback y además yo creo que este es el combo perfecto en este circuito en willow springs que también es un mod que es una adaptación del mismo circuito de project cars 2 ustedes saben que automovilista 2 ocupa el mismo motor de project cars de la serie project cars y este combo me ha parecido súper súper divertido este mod está basado en el lotus 51 que es un auto de fórmula ford de los años 60 un auto que una categoría mejor dicho que era casi la antesala de la fórmula 1 en aquella época este mod viene con muchos líderes vamos a probar uno por ejemplo probemos este a ver tiene color verdáceo verde claro o un amarillo podría ser bueno cualquiera en realidad ya este celeste probemos este celeste la serie aquí sale como fórmula 3 vintage claro porque me parece que en aquella época no sé si había fórmula 3 como tal o ésta era la fórmula 3 el asunto es que era parte de la fórmula ford el campeonato de la fórmula ford que como dije era una catapulta importante para pilotos para saltar a la fórmula 1 es una serie que actualmente existe en algunos países ya no se ocupa mucho pero aún sobrevive y vamos a correr como dije en willow springs a cuatro vueltas la ya la tengo al 100% máximo disponible el mod viene con 30 liberis así que 29 ponentes cargamos y bueno este es un un auto que montó un motor motor ford de 1600 centímetros cúbicos una caja que hay una cosa que no recuerdo porque este vehículo tuvo dos versiones uno con caja renault de cuatro velocidades y otro con caja hewland de 5 entonces no sé cuál bueno aquí mismo me figura en pantalla transmisión cuatro velocidad ya en la caja renault entonces porque también montaban de cinco velocidades del fabricante hewland y bueno actualmente esta serie aún corre en por ejemplo en eeuu hay serie fórmula renault en australia en reino unido en nueva zelanda todavía sigue vigente en algunas partes hubo incluso una serie si no me equivoqué en venezuela alguna alguna vez una fórmula reno se perdone fórmula ford en mezclando los fabricantes ya por ahí estamos esperando que cargue el fin de semana vamos a dar un par de vueltecitas y como les decía para mí este es el combo ideal porque las sensaciones que me entregó probando con este volante yo tengo el g27 fueron espectaculares espectaculares vamos a salir un ratito a pista una cosa importante aquí estoy corriendo sin reglas me imagino que después lo van a arreglar pero este circuito tiene un problema en el primer sector que si tú adelantas a alguien por fuera de la pista o sea no por fuera de la pista sino que fuera de la línea de carrera de figura así como que lo que cortaste pista algo muy extraño entonces tengo las las sanciones deshabilitadas para mostrar este este mod así como también en la última curva si si sales muy cerca de la calle boxes también te penaliza como que estás cortando pista así que lo vamos a dejar así por ahora y tenemos el vehículo mira que la primera vez que yo salí en esta en este circuito pensé que por aquí era la entrada o sea la entrada a pista y me fui por aquí dije uy qué rara la salida a pista y no era por aquí pues estamos asociando un poco nuestras gomas pero son detallitos mira aquí es donde el juego te penaliza por pasar a los contrarios por aquí cuando te vayas por fuera por aquí y te penaliza así que vamos a hacer como dije esta prueba con las sanciones deshabilitadas es increíble la sensación que te da este mod en esta pista aparte que el vehículo es muy entretenido de es curioso pero yo antes pensaba que este circuito era ficticio no sabía que existía en la vida real este circuito es un circuito muy bacheado muchos cambios de arrasante y muy rápido en algunos sectores como aquí por ejemplo este curvón que tiene varios varias líneas de carrera podríamos decir este pianito nos indica que ya estamos en la salida y entrada a la recta principal la idea desde este juego no es la gran cosa en sentido de de que son muy... la piensan demasiado cuando quieren pasarte pareciera que fuera mejor pero cuando tú giras mucho en este simulador te das cuenta de que la idea no está bien calibrada pero sí que llevan buen ritmo eso sí pero cuando tú te pones por delante ellos por ejemplo los tapa un poquito son incapaces de pasarte sea como que les falta agresividad incluso en al 100% de agresividad ve que manera de de moverse el auto aquí y de entregar la información al force feedback aquí yo desacelero un poquito aquí sigo a fondo más o menos por acá freno un poquito y paso a tercera y empezamos a gestionar ahí hasta quedar bien acomodados para el vértice de aquí por acá y salir lo más rápido posible y aquí el punto de frenada o referencia deberían ser los conos o sea aquí tenemos conos frenados por aquí entre la primera fila de conos y la segunda si no me equivoco este circuito también venía en gran turismo verdad aquí desaceleramos la última parte del circuito más o menos aquí donde está ese cono y aceleramos a fondo aquí viene la parte de la zona más lenta del circuito que transitamos todo en segunda velocidad aquí vamos a fondo pasamos tercera y a lo mejor aquí sería bueno bajar un poco a segunda contra volante y nos metemos al tercer sector del circuito esta parte se puede hacer a fondo creo que la IA igual levanta aquí pero se puede hacer a fondo con mucho cuidado meifica la parte de la zona más o menos la parte de la misma muy muy entretenido y desaciente circuito sobre todo con estas máquinas listo pues vamos a la carrera y aquí estamos entonces suerte para todos aquí tengo una programación climatológica bastante extraña son cuatro vueltas pero tengo para la primera vuelta despejado después que haya nubes después llovizna y después lluvia intensa la verdad que mucha fluidez a pesar de la cantidad de vehículos que hay en pista como en todos los simuladores todo es demasiado dubitativo en la primera la primera vuelta como que es más fácil pasar vehículos en estos primeros compasas bueno ahí se dieron cuenta que tuvo una partida horrible pero aquí ya estamos tratando de recuperar posiciones ahí me cerró aquí no pude pasar bien ahora contraatacamos estamos en el medio la atención al radar y a los espejos ok aquí nos vamos a fondo vamos 26 de 30 ahí aguantamos por fuera seguimos por fuera aquí pasando vehículos una tijerita bien suavecita por ahí mucho tráfico a esta altura de la carrera mantenemos en tercera aprovechamos aquí de meternos es que podemos ir ahí le metimos el auto seguimos avanzando muy divertido hacerse paso a través del pelotón en esta configuración es extremadamente divertido el vehículo y como lo sientes tú con la respuesta que te da el volante es extremadamente divertido el vehículo y como lo sientes tú con la respuesta que te da el volante que tenemos de ir por dentro ahora no ya no alcanzamos a meternos por dentro ahora sí ahora sí pero no es una buena oportunidad de atacar creo yo casi lo pierdo ahí me meto igual me meto igual nos metimos igual y ya estamos ahí en línea de carrera están cayendo las primeras gotas entramos a la tercera vuelta un poquito de rebufo y frenamos por aquí uy como me peleaba la posición ahí tuve que adelantar y pisar un poquito el freno para no pegarle más fuerte porque igual creo que lo desestabilice un poquito aquí lo más sensato la verdad sería pasar por boxe y cambiar neumáticos pero como queda una vuelta vamos a aguantar a ver qué tal nos va con gomas de seco bueno que son gomas con dibujo y todo pero no están hechas para la lluvia empezamos a tener problemas de visibilidad más encima con tanto vehículo en pista la cosa se pone color de hormiga bastante dubitativa ahí en el último sector la ida seguimos avanzando estamos 14 no veo bien la referencia no está por aquí ahora uy hay que tener también mucho más cuidado en esta zona que está más mojada bueno todo en la pista así que las referencias tenemos que ir midiéndolas con un poquito de anticipación seguimos avanzando ay tuve que tuve que levantar otra vez le pegué perdón ahí amigo de la ida pero vengo con mucho ímpetu vamos décimo estamos capturando un top 10 en esta carrera reñida con este vehículo desafiante así como también el circuito estamos fuera del top 10 se me fue el auto se me fue el auto casi creo que saqué a alguien de pista no la alcance a sacar pero le arruine la carrera uy un pequeño lagazo otro pequeño lagazo se está laggeando mucho el juego por acá ay 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 no se ve mucho por no decir que no se ve nada tuve que frenar ahí de emergencia otra vez y entramos última curva así capturamos un octavo nos va a alcanzar nos va a alcanzar para el octavo si ahí está uff un disfrute la verdad este mod así que para todos los amantes del automovilista 2 y los mods de gran calidad pues aquí tienen uno recomendadísimo y como siempre en descripción van a tener el enlace tanto para el vehículo el Lotus 51 de la fórmula Ford así como del circuito Willow Springs así que eso pues amigos disfrútenlo y nos veremos en un siguiente video chau 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 chau